Las Islas Galápagos, hogar de seres extraños y únicos, separados de sus ancestros continentales por una evolución que tomó otro camino durante miles de años, gracias a un hábitat privilegiado e inhóspito a la vez, se encuentra amenazado por el progreso de la civilización, que introduciendo especies extrañas al ecosistema de las islas, ha llevado algunas...